¡Muy buenos días! Damos la bienvenida a todos los presentes esta mañana a través de la fanpage de Univac Facebook y también a quienes nos acompañan como activos los participantes de las Sextas Clínicas Instrumentales de Univac hoy a través de la plataforma Zoom para presentar un encuentro muy especial, un reencuentro más bien con nuestro querido amigo, colega, intérprete, compositor, arreglista, Denise Chapavalo. El maestro Denise Chapavalo es egresado del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Es ganador de quizás el más importante concurso de interpretación del violoncelo en el mundo, que es el concurso Tchaikovsky. Y precisamente con uno de los discípulos favoritos, predilectos, muy cercano al maestro Monsisla Rostopovich, que seguramente con Casals es considerado uno de los más grandes violoncelistas del siglo XX. Así que pertenece a esa playa de artistas de una altísima trayectoria internacional. Nos estuvo aquí acompañando en Cartagena de Indias, de donde estamos generando esta transmisión en directo para ustedes de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar en Cartagena, Colombia. Muchas gracias al maestro Denise Chapavalo por este reencuentro, el drastro y doble ultra, Denise. Él está transmitiendo desde Israel, donde se encuentra de gira en este momento, la persona que siempre se está moviendo por el mundo. Y bueno, nos complace mucho. Ahora le voy a ceder la palabra al profesor Jorge Norman, que es nuestro coordinador del área teórica, pero también nuestro profesor de la cátedra de violoncelo, para que acompañe la clase del maestro Denise Chapavalo. Les pido a todos que por favor mantengan sus micrófonos y cámaras cerrados, hasta que el maestro Chapavalo te indique lo contrario. Puede ser que vaya a hacer preguntas o escuche sugerencias. Cualquier comentario lo puede hacer a través del chat, por favor. No olviden que esta sesión está siendo grabada. Se acuerda al inscribirse. Usted como participante activo está aceptando que eso sea así. Y por favor, le recordamos que UNIVAP puede, se reserva el derecho de retirar de la sesión a la persona que incurre en comportamientos que puedan impedir el normal desarrollo de la clase. Esperemos que eso no suceda y al contrario, que todos disfrutemos, gocemos de este encuentro con este gran músico. Adelante, maestro Denise. Buenos días a todos. En Tel Aviv, ahora buenas noches, ya está. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de escucharte, de ver, de sentirte, de sentirte, porque sé que estamos juntos ahora. Y ahora, ahá, veo mi gran viejo amigo Jorge. Hola. Hola, maestro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Still alive. Y tú, still alive. Estoy muy feliz. Nice, 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 great night. Okay, guys, great to hear you. I sent you a sunny and warm from our shore, from the Mediterranean Sea to your shore. And, okay, Jorge, let's leave our conversation. What we will do? Okay, first we, I want to listen, Valentina. Valentina, she will play. Valentina, yes. I just heard via YouTube. And Valentina, she is great. She is very musician. She is very talented person. And we can, we can try to listen and after some discuss, okay? Okay. Bach, chill and see you there. Yes. Valentina, or? Sí, adelante, Valentina, porfa. Conéctate. I have, I have. I have. Let's listen. Ah, Valentina, ciao. Yes, it's great. Okay. Valentina, ciao. Great to see you. How are you? Hi, Master. Fine, thank you. And you? In quarantine. Thank you so much. Muchas gracias. Okay, let's, let's, let's start on the, let's do something. with. Yeah. ¿Se escucha bien? ¡Gracias! 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 ¡Super Valentino! ¡Bravo! ¡Bravo! Para ahora, tengo algunos ejercicios especiales para ti. Especialmente para los finales de los chords. Tenemos que entrenar los dedos. Mira, solo siga. Up, 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 up. Ten veces. Sin el bajo y solo el final. Si, sol, fa, do. Sí, sí, sí. Valentina. ¿Puedes ayudarte a simplemente levantar nuestro lado izquierdo? A simplemente levantar. Deje el peso, que dejes que soltar. Entre cada cambio. La mano izquierda. Y ahora, mira, repite. Tienes que decir, up, 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 up. Tienes que decir, up. O sea, arriba. Ah, lo digo también. Sí, toca, levanta, cuando levanta, dice up. Ok. Up, 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 up. Strong fingers. Up, 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 up. Sí, 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 sí. Continue. Up, 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 up. Sí, sí, sí. Up, 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 up. Más, otra vez. Sigue, sí. Up, 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 up. Ajá. Ok, ok. Tienes que soltar los dedos. Ah, ok. Tienes que soltar los dedos. y y y y y y y y 10 veces mejor, 10 veces mejor, ok, bravo Valentina, bravo, ok, ok, sobre Bach, la música de Bach, sabes, el principal error cuando tocamos en Bach es tocar como una etude, como una capriz, no, porque es una pieza, una gran música. Maestro, let me, uno de los principales errores al tocar la música de Bach es tocarla como si fuera un capricho. Esta no es capricho, no es esa etude. No, ok. You have to feel like a bird, you know. Above the earth, just fly away. Prima. i i i i forgot all my spanish words but i i imagine a cisne in the water look like this one like this one okay yes first of all don't move your body every next bar jorge don't move don't move don't move don't move no muevas el cuerpo en cada compas ah bueno because when you play like this you disturb yourself when you're playing inside your ears inside your ears inside your brain but not out of your body you know vibrato you see jorge can can you hear my electronic instrument can you hear some something perfect okay just listen just listen your music way in your mind don't move your corpo okay 20 voltas Mucho veces mejor Mejor Y se siente más control More control Of course Of course You can move When you feel right You know, right turn For example But always Every note I have control My music way Just be careful And now 10 times better 10 times better Just right now You see Okay Before you start The limice Don't make like this No Put your finger Like this See Okay Let's try Prova ¿Sí entendiste lo que usted decía? Sí No ponen el dedo tan fuerte Está bajando mucho la talcera Sí Y no hacer como muchas pruebas antes de Nuevamente Pequeñito Escucha Y listo Comienza Sí Like this Vale Bravo 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 Now What do you think about Harmony About next chord You see You have to feel Every change You see Here Can you play For now Just for now Can you play Only harmony Solo los acordes Eso Él te dice que tienes que sentir Cada cambio armónico ¿Sí? No No Para eso quiere Que hagas eso Right De nuevo Again And be careful With Claro 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 Ten cuidado la afinación El sí Sobre todo Inside your mind Súper Bravo Mолодец 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 It means Bravo Mолодец Mолодец Thank you Mолодец Let's 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 See Something About You know First Breathe Respire Respire Every time Then We have To Turn Our Like You know Around You see Very good Exercise To feel This Freedom Can you Make Like This Respire Respire Please Yes Super And now With The Bow Ahora con el Arco Namás 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 Ok Prosegue Let's Start Don't Forget About Breathe No We Are Repirate N Oh Valentina, молодец, лучше, better, better, but why you did it like this? And now, please be careful, I don't see your bow, but I can hear this. You have to economize your last, every last note before you change the bow. But the most important notes, the last notes before you change the bow. Look, you see, just remember, every time, every time before you change the bow, every note before you change, it must be longer, longer. It's just where you change the bow, you have to be more careful and longer. You change the bow and the tail also, so you have to be careful with that. So, let's see, cambio del principio. Breathe, respira. Ah-ha! 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 Gracias Valentina. Jorge, tenemos mejor fingering aquí. Dice que él tiene una mejor digitación en cuanto pasas a mi menor en esa parte. Primera posición. Cuatro a segunda. El primer re con cuarto dedo y después si pasas a segunda posición. ¿En esta parte? Sí. Un poco atrás. Ve un poco atrás. No sé, te perdían. Fa, mi, re, re, la, re. ¿Sí? ¿Y cuarto dedo? ¿Qué? No, te perdía. Fa, mi, re, re, la, re. Lo repites otra vez. Fa, mi, re, re, la, re. Next time. Con primero con cuarto y luego con primero. No, con segundo. Con segundo. Con segundo. Con segundo. Ah, con segundo. Ah, con segundo. Ah, you're glad. Ah, con segundo. Prodú. For now it's very difficult. But you have to train your brain, your mind to make it quickly, quickly. Just, you know, flexible, flexible. Ok, no olvides por favor de vibrato, especialmente cuando juegas bajo. You see, we have two bass, two strata. Look, how to say look in spanish? Mira. Mira. Guarda. Mira. 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 Dice que en esa parte es mejor, él prefiere que tocar separado, porque son menos cambios con las ligaduras, es más fácil. Cuando tocamos separado, puedes sentir cada nota, creo. Porque es algo como el estilo viejo, el estilo soviético, ¿sabes? Muchos años antes, tocábamos así. Escuchando. Sí, con el arco suelto puedes tener como más libertad para tocar y hacer lo que él decía, los crescendos, decrescendos, ¿sí? Cerca do. Do, mi, la, si, do, do. Vale. Vibra, vibra al bajo. Víramo. Víramo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Lua! 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 Segunda cuerda Digitación Before, one bar before One bar before Ay, siempre me cuesta porque como lo tengo en la cabeza Como devuelve Ah Ah Sol Re, sol, si, re, sol, la, si, sol, do, si, la, si, si, la, sol, la, la No, tendría que hacerlo de nuevo Siempre me, como que ubicar una parte me confunde Ok, después de Calderón La, si, do, re, mi, fa, sol, la, fa Esa parte no es cierto Ok Ok, we have to check the right notes Just this, in this bar, yeah Just check Ok Ok, estás tocando lo de memoria Sí Ah Sí, por eso es que me cuesta como Como From Don Next, 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 please Vamos a ver No, 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 no No, 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 no Don't use only wrist, please You have to use all elbow or whole arm Like this Tocar con todo, todo, todo el brazo Si, controla todo el brazo, si But not only control You have to use Breathe with your right hand But we are going to manual action Yes, BBone with your right hand No, no, no Oh, no, 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 no ah y 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 ¡Valentino, молодец! ¡Bravo! You have great sound, you have musical soul, you have great fingers, just, you have to think about every next part, just, you see? Everything will go all right. ¿Cantarlo todo? Ok. Sí. Hay unas partes donde él te pedía como que te emocionaras, ¿no? Como loco, ¿no? Sentir la música justo antes de la cadencia. Y en la cadencia es mucho más reposado esa parte. Ok. ¿Lo hago de nuevo? Maestro, do you want to listen sometime more? Park? Do you want to listen to some parks? Or something else, or what? No, no, from this move. No, it's okay. It's okay, ok. ¿Quieres tocar algo más, Valentina? De pronto otro movimiento. Eh, la Alemanda, puede ser. Alemanda. We will play Alemanda. Abre Alemanda. No, no, no. ¡Sale de la Agustinación! No, no! No. No, no! Abre. No. No, no. No, no, abre. Abre. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Valentina! You know, we just, we just discussed all this, all this, our goals, all our questions, because you need just a few things, a few things about your thoughts, what you will play in next bar, ¿sí? Tienes que tener en la cabeza qué es lo que vas a tocar en el siguiente compás, ¿sí? Let's try the first breeze. No. 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 No . No. No. vibrato every note is vibrato all these doubles no, no, como eso taram, taram, tiram, tiram ah, eso es lo seguido ay no, me atardí otra vez relax, relax tomorrow we will play all notes ok, de acuerdo ok 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 maybe Argentina has some questions about something about life or chess or something else about avocado no, Argentina que si tienes que si tienes algo que preguntarle acerca del cello acerca de la música acerca de la vida ah ah, pues a veces tengo como una especie de conflicto entre cuando estudio técnica como llevo lo que estudio en la técnica a la música si, porque a veces es como que algo muy separado como que estudio mis estudios de técnica y cuando voy a hacer música como lo uno si, si, si you know before prima before you start play some music all works done in your cabeza tiene que estar todo en tu cabeza without this job you can't you can't play you can't feel free freedom when you play because you know why we just played many mistakes because you have only first and second note third no fifth yes sixth yes tenth no we can do it without cello just just say old notes before you start play cello just build your own phrase top you see now we just make some job a musical job and after when you feel this complete work in your brain you can feel free without the job no without the job we have tension we have some problems some you know just spend one hour a day with this work and you will see what will happen okay and técnica will like one body for us for us very easy because we use this it's great because others countries a b c d z italy south america france russians we use musical words and we can practice without instruments just 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 say you have to say all notes every note one another and you will see without instruments and you will be free trust okay i trust you nice to meet you today me too peace well peace and love bueno el siguiente adrián salcedo thank you mater say hello your dog gracias valentine ok gracias a ustedes buenos días buenos días adrián hola como estas i i saw you four years ago we met i i i i i we will play uh guide Yo escucho tu video de YouTube. Yo escucho tu video de YouTube. Y, ¡Malodez! ¡Bravo! ¡Malodez! ¡Malodez! Much better than four years ago. Mejor than cuatro años prima. Atrás, before, atrás. Atrás, atrás, yeah. You see, when you play first note, when you just start, dale inicio. ¿Sabrían cuando inicias? No. 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 No.